Lo anunciábamos en portada, hoy se ha confirmado que Luis María Beamonte presentará su candidatura para presidir el Partido Popular en Aragón en sustitución de Luisa Fernanda Rudi. Mañana, último día posible, entregará los avales necesarios para optar al cargo. Beamonte, recordamos, es alcalde de Tarazona y presidente del Partido Popular en la provincia de Zaragoza desde el año 2008. También es miembro del Comité de Dirección del PP aragonés y de la Junta Directiva Nacional.